Buenas tardes, soy... no, en eso el regalo es por algún día poder hacerse hacer más, siento que no sé nada, pero voy a ver en clase. Así empezamos todos, Daniel. Así empezamos todos, eh. Hay gente que tiene talento, empieza, hay gente a la que le cuesta un poco más, pero empieza. El chiste es tener ganas y que probablemente no tengas un talento desarrollado, ¿no? Pero te gusta. Con que te guste un poco, con eso ya, es ganancia. Para empezar cualquier negocio, cualquier área, hay que gustar, te tiene que gustar primero. Si no te gusta, es muy poco probable que tenga éxito, porque ante todo debe de gustarte tu trabajo. Entonces ahí es, esa es la clave para que tú puedas tener éxito en tu negocio. Así que tú dale con todo, aprende, eso sí, aprende, toma talleres. De preferencia te va a ahorrar un montón de errores. No vas a estar en el negocio de prueba y error, como que me equivoqué, no. Los talleres son para eso y los cursos son para eso. Para evitar cometer tantos errores que cuando uno va ciegas, ¿no? Que me salió mal esto, pues no. El taller te va a ampliar el panorama y va a hacer que tu negocio sea mucho más fácil que prospere. Esa es la gran ventaja.